Aurora de Rosa En amanecer Nota melosa que fingió el violín No merezco insomnio Convivió el amor Así eres tú, mujer Principio y fin De la ilusión Así vas tú En mi corazón Así eres tú, mi inspiración Madero de nave Que naufragó Piedra rodando Sobre sí misma Alma doliente Vagando a solas De playas y olas Así soy yo La línea recta Que convergió Porque la tuya Al final Vivió La línea recta La línea recta Aurora de rosa en amanecer Nota melosa que fingió el violín Noveles con soño convivió el amor Así eres tú, mujer, principio y fin De la ilusión Así vas tú en mi corazón Así eres tú, mi inspiración Madero de nave que náufrago Piedra rodando sobre sí misma Alma doliente vagando a sola De playas y olas así soy yo La línea recta que convergió Porque era tuya al final Maldivió